Sole, ¿qué sé? ¿sabes dónde están los cambios, Sole? ¿Mete el cambio? Dale, dale. Esto es increíble, Mariano. Solo pudo la foto. Déjalo ahí el celular. ¡No, frena! ¡Fuera! ¿Por qué el celular? Bueno, vamos a hacer las 12. Ya está, ya fue, van a hacer las 12. Dale, así buscamos alcohol, dale. Para que no retenga la hora, tu, 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 tu.